Este 5 de julio hay que ir a votar. Bueno, y si no quiero, la verdad estoy decepcionada de los políticos. Si no votas, le haces el juego a la minoría rapaz que está destruyendo al país. ¿Para qué voto? Si no sirve. Si no votas, va a haber más pobreza, desempleo, inseguridad, violencia. Pero eso es monstruoso. Te invito a que reflexiones. Si nos abstenemos y hacemos el juego por completo, a la derecha. Pues sí, sí hay que ir a votar. Tenemos que salvar a México. Este 5 de julio, vota Convergencia. ¡Suscríbete al canal!